Saludos, amigos. ¿Cómo están? Mi nombre es Olivia. Estoy acá desde Jacksonville, Florida, queriendo enviarle unas palabras de agradecimiento a ese ser tan espectacular que ha llegado a nuestras vidas al señor Edgardo Moreno, porque hace un tiempo atrás, a través de la tecnología, llegó a mi vida. Hoy quiero decirle gracias por hacer una transformación interna muy grande. Gracias por aportar algo tan interesante como qué es lo que es aprender. Gracias porque hoy sé lo que es establecer una marca personal, sé lo que es trabajar por ella, sé lo que es establecer el contenido de valor, sé lo que es postear, buscar en el internet cómo hacer la construcción de una página web, de dónde podemos hacer esos diseños tan bonitos a través de todas las herramientas que usted nos ha enseñado. Hoy realmente siento gratitud, sé que he crecido mucho por dentro, falta mucho más todavía por aprender. Como hoy, pues siempre tenemos el reto del video, pero mi agradecimiento y mi gratitud siempre, que Dios lo proteja, lo bendiga a usted y familia, gracias a los colegas que han llegado a nuestra vida a través de estos entrenamientos. Multinivel Express me tiene como que estoy con emociones encontradas. Realmente anoche en la clase sentía muchas cosas que no sabría definir, pero estoy feliz, estoy feliz y lista para todo lo que viene. Sé que desarrollar habilidades de estrés a conocimiento lleva tiempo, pero más que el tiempo es la decisión y la acción que nosotros tomemos en cuanto a eso. Así que mil gracias por todo su tiempo. Sé que nuestra inversión, nuestra capacitación realmente es muy poquito con todo lo que usted está depositando en nuestros corazones, en nuestras, en nuestros cerebros y créame que no habrá con qué pagarlo, pero sí, siempre como yo le digo, cuando sea grande, yo quiero ser como usted. Muchas, muchas, muchas gracias y bendiciones.